¡Viniste a reparar la gotera! ¡Sí, pues también tú! ¡Lo sabía! No veías la hora de mudarte. Y tú no veías la hora de deshacerte de mí. Si querías que me fuera, debiste decírmelo. ¿Dónde estás? Algo agarró mi pierna. ¡Resiste, allí voy! ¡Lambras de río! ¿Qué vamos a hacer ahora? Son rápidas. No podemos enfrentarlas bajo el agua. Oye, Sprig, tú las sacas. Y tú las derribas. ¡De revés! ¿Qué les pareció, perdedores? Tenemos más para ustedes.